Ahí va Perrina, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí satana, ahí van, ahí van suelta la rubia venga rubia ¿A dónde le has seguido? mira a ver mira a ver ya no robbie 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 ¡Gracias! ¡Venga! Venga Venga Perena Venga Rubiá ¡Venga, novia! ¡Venga, novia! ¡Venga, mira, ve! ¡Venga, novia! ¡Venga, novia! ¡Venga, novia! ¡Venga, ve! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suelta a la perra! ¡Suelta a la perra! ¡Suelta ahí arriba! ¡Suelta! ¡Suelta la perra! Quítale la trilla, que se ha anulado la trilla Queremos que todos estén estos rostros, señoras Vamos, Guillermo, yo para allá Sí, tirad allá Va a bajar onda hace nao, Mike Vete, vete, vete rubia Vete rubia Vete rubia A buen dios, va a poner las cabras ¿Otra trilla mía? Vale